El taller, la verdad que un éxito, desde que empezó el jueves a las 3 de la tarde, en 20 minutos se agotaron los cupos, los chicos están súper contentos, tranquilos por la actividad. La actividad se trata justamente de que ellos fomenten su creatividad, así que lo que ellos están haciendo es totalmente libre, así que están rechochos. Estamos realizando un taller de clown y juegos teatrales para niños de 8 años en adelante, que lo que invita es a jugar, a divertirnos, es un espacio de conocimiento, de intercambio, donde trabajamos la voz, el cuerpo, investigamos los animales, el sentido del payaso, que tiene que ver justamente con este, entregarse al otro, y en este caso con un grupo de niños. Presentamos varios juegos con sentido de ludoteca, la idea es que los chicos aprendan jugando, colores, texturas, pintura, lectura, hay un sector de bebeteca para los niños hasta 3 años, luego juegos como encontrar las parejas, armar el dominó, un juego de ajedrez gigante, una sala de pintura, y nosotros tenemos juegos guaraníes.